Mientras siguen ingresando, yo voy a compartir ahora pantalla con ustedes y les voy a indicar los aspectos fundamentales del curso que tienen que ver con, primero que nada, el contenido, cómo se desarrolla el mismo y cómo es la evaluación. Luego vamos a destinar unos minutos que Gabriela Bardezio, también de Saras, les va a indicar algunos aspectos fundamentales del depositorio o la plataforma donde estamos dejando todos los materiales del curso y ustedes pueden acceder. Bueno, el curso que lleva por nombre Sistemas Sociocológicos es un curso que, como lo indica aquí el slide, tiene como público objetivo un universo bastante diverso, que involucra estudiantes, investigadores, técnicos, artistas y políticos con interés en temáticas ambientales. En las ediciones anteriores fundamentalmente lo toman estudiantes de posgrado y también muchos cuadros técnicos vinculados a la gestión ambiental. En los años anteriores hemos tenido muchos participantes desde ministerios como el de ganadería, en el caso de Uruguay, o también el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuáles son los objetivos del curso? El curso tiene una serie de objetivos que aquí se detallan. En primer lugar, introducir al análisis y comprensión de lo que podemos denominar es la estructura dinámica y gestión de sistemas sociocológicos. Obviamente, uno de los primeros puntos que vamos a analizar en el desarrollo de este curso, bueno, qué entendemos por sistemas sociocológicos, cuál es nuestro objeto de estudio. En segundo lugar, el objetivo del curso es comprender los factores claves que aseguran la sostenibilidad de lo que denominamos servicios ecosistémicos esenciales. Pero esenciales no solo para lo que podemos denominar el bienestar humano, sino para lo que entendemos es el soporte de la vida en el planeta. En ese contexto amplio es que vamos a estar analizando el concepto de servicios ecosistémicos, pero más allá del concepto, lo que resulta clave en este curso es entender aquello que asegura su persistencia en el tiempo de estos servicios. Luego, hacia la mitad del curso, en su tramo final, vamos a entrar en lo que son los principales paradigmas de gestión y de gestión ambiental. Y en esa secuencia vamos a estar analizando la evolución histórica de estos paradigmas y sobre todo vamos a hacer mucho énfasis en algunas propiedades centrales o características de estos sistemas sociocológicos como es la multidimensionalidad, la incertidumbre, etc. Estos paradigmas obviamente están muy vinculados al análisis, me refiero a justamente los procesos de toma de decisión. Este es un curso con un énfasis muy fuerte en gestión, cómo la teoría y la gestión dialogan e interaccionan. Por último, hay dos objetivos fundamentales que tienen que ver con introducir algunos marcos teóricos que en estos momentos son el soporte y construyen lo que es el marco de los sistemas sociocológicos. Y me estoy refiriendo a lo que podemos ver en la literatura como sistemas complejos y adaptativos, coproducción y diseño de conocimiento, que entendemos por pensamiento resiliente, algunos otros elementos fundamentales o marcos que asisten a todo el diagrama del curso. Esto tiene que ver con análisis futuro y anticipación y como van a ver, este es un curso que está también muy focalizado en procesos de cambio o transformaciones y por lo tanto vamos a estar prestando la atención a todo un área que emerge, que se conoce con el nombre de diseño de transiciones. Y por último, con toda esta secuencia de objetivos, lo que pretende el curso en última instancia es darles a ustedes las herramientas para que puedan navegar y construir conocimiento de naturaleza inter y transdisciplinaria. Ese es en última instancia el objetivo de este curso. El curso está estructurado en un conjunto de módulos, en el primer módulo que lleva por nombre la introducción, vamos a estar viendo los conceptos fundamentales que hemos estado indicando en los minutos previos, que entendemos por servicios ecosistémicos, que entendemos por servicios ecosistémicos, cuáles son los principales vínculos entre los sistemas humanos y naturales, que entendemos por sistemas sociocológicos. Pero en esta introducción también vamos a prestar mucha atención a cuáles son las aproximaciones y los enfoques con los cuales podemos analizar estos sistemas en particular. Ahí vamos a estar explorando qué entendemos por aproximaciones reduccionistas o sistémicas, qué entendemos por enfoques disciplinares, multi, inter y transdisciplinares. Para esto, como ustedes van a ver en el desarrollo de las primeras clases, hay un marco, un paraguas, una herramienta que nos permite el intercambio y el diálogo entre los distintos dominios disciplinares, pero a su vez entre los distintos sistemas de conocimiento, que es la teoría general de sistemas. Y vamos a estar, muchos de ustedes tienen formación en este campo, pero vamos a estar haciendo un repaso de algunos aspectos fundamentales para que resumen. Como les indicaba, en el módulo 1, obviamente nuestro enfoque es definir el objeto de estudio, y sobre todo tratar de incluir sobre qué perspectivas y marcos lo vamos a estar analizando. Pero en el módulo 2 ya vamos a entrar de lleno en lo que es el contexto en los cuales nuestro objeto de estudio opera. Y ese contexto es, sin lugar a dudas, el antropoceno. Y en el antropoceno lo que vamos a estar analizando son las principales características y cambios globales, cuáles son las interacciones y sinergias entre estos cambios. Vamos a estar entrando de fondo en dos grandes paradigmas. Uno es lo que se denomina la reconexión con la biósfera, y otro es lo que se conoce con el nombre de los límites planetarios al modelo actual de desarrollo. Estos son dos grandes hitos que básicamente ocurren en la primera década del presente siglo, pero que constituyen disrupciones muy importantes, no solo del punto de vista del marco teórico, sino, digamos, de lo que podríamos denominar aspectos básicos de cómo comenzamos a gestionar los sistemas sociocológicos. El módulo 3, vamos a estar analizando el concepto de servicios ecosistémicos, y vamos a tratar de entender algunos aspectos fundamentales de procesos a nivel de ecosistémicos que aseguran la provisión de servicios ecosistémicos. Obviamente, como ustedes se imaginarán, esto puede ser objeto de un único curso a lo largo de todo un semestre. Aquí lo que vamos a estar analizando son aquellos procesos fundamentales de lo que podemos denominar los servicios ecosistémicos de soporte, que luego vamos a profundizar de qué estamos hablando, pero son los que en definitiva aseguran la provisión de todo el portafolio de servicios ecosistémicos. Y aquí lo que vamos a tratar de profundizar son aquellos procesos en los ecosistemas naturales que son fundamentales para gestionar y preservar en el tiempo. Y por último, en el módulo 4, vamos a entrar de lleno en ya lo que es la dinámica y gestión del sistema sociocológico. Aquí tratando de analizar propiedades fundamentales como la multidimensionalidad, la incertidumbre, los procesos de autoorganización que tienen los sistemas sociocológicos, pero luego nos vamos a entrar de lleno al campo de la gestión y no solo de paradigmas de gestión, sino también cómo estos paradigmas inciden o condicionan la estructura de los sistemas de gobernanza o mismo los diseños de política pública. Y aquí ya hacia el final del curso vamos a estar entrando de lleno en lo que podemos denominar cuáles son los sistemas de gobernanza y cómo la gestión de estos sistemas sociocológicos que normalmente involucran múltiples actores comienzan a gestionarse de una forma muy distinta a lo que ocurría décadas atrás. Termino, obviamente, este archivito en PDF, lo van a tener en la plataforma. Voy a terminar con, una vez explicitado el contenido, les indico cómo es el sistema de evaluación y luego abrimos un espacio de preguntas y de consultas. El curso se aprueba mediante un ensayo. El ensayo básicamente tiene que tomar como punto de partida un tema de interés de ustedes que puede estar vinculado a una investigación en curso, a un proyecto de tesis, a un problema o un desafío que les resulte interesante. En general, en las ediciones pasadas, casi todos los participantes tratan de hacer este nexo entre áreas de interés, proyectos de tesis que están desarrollando o proyectos que comienzan a elaborar. En ese ensayo hay una estructura que involucra en primer lugar la presentación de cuál es el tema o caso de estudio y aquí se les pide que justamente caractericen la estructura del sistema que están considerando, el sistema sociológico que están considerando, incluyendo sus principales componentes, interacciones entre los mismos, forzantes externas, atributos claves de la dinámica interna y respuestas de ese sistema que a ustedes les resulta interesante. Puede ser la provisión de alimento, la provisión de múltiples servicios o aspectos que tienen que ver con el bienestar humano en términos generales. El ensayo tiene tres puntos adicionales que son los siguientes. Fundamentar si la configuración actual del sistema ustedes la consideran adecuada o no en función de sus principales fines o cometidos y eso lo tienen que explicitar. Pueden tener un problema de sostenibilidad, pueden tener un problema de pérdida de servicios ecosistémicos, pueden tener una pérdida de componentes que afecten directamente el bienestar humano. Puede ser muy diverso el universo de casos. Y de acuerdo al punto anterior, tienen que explorar los principales mecanismos de resiliencia que están implicados. Y luego vamos a profundizar en el desarrollo del curso que vamos a ver que la resiliencia es un concepto que a veces es un atributo positivo, aliado. Hay veces que la resiliencia es un factor negativo que queremos superar. Y bueno, sobre esos aspectos vamos a estar conversando en el curso y profundizando. Y el punto 5, en un escenario ideal, ideal en el sentido de que no hay limitaciones de recursos económicos, explore una nueva conformación del sistema. Básicamente, los estimulamos a que recorran un camino transformacional y que justifiquen la propuesta que están realizando. Aspectos editoriales de ese ensayo. El ensayo debe tener una extensión máxima de 12 carillas y, bueno, con algunos recaudos de tamaño de letra interlineado. Seguramente, en este momento, ustedes tienen muchas interrogantes con respecto al ensayo. No se preocupen porque le vamos a incluir en la plataforma ejemplos de ensayos de las ediciones anteriores de un universo muy interesante de casos, ejemplos muy diversos, por cierto, para que los ayude a ustedes bajar a tierra esta estructura. Pero, si les parece, vamos a dejar un espacio de preguntas y dudas sobre los aspectos organizacionales antes de pasar la palabra a Gabriela que les va a indicar justamente cuál es la plataforma que estamos utilizando para depositar todos los materiales y demás. Termino con lo siguiente. Todas las clases quedan grabadas. Ustedes pueden bajarlas, por supuesto, y al mismo tiempo pueden consultar las clases grabadas, por ejemplo, de la edición del año pasado, de 2020, si quieren anticiparse en el curso. Luego, ustedes van a tener un archivo que le vamos a enviar por WeTransfer, que tiene un conjunto de libros muy impresionante, años de pirateo detrás de esa lista, que obviamente son libros que tienen que ver directamente con la temática del curso, pero muchos de ellos tienen que ver con aspectos de cultura general, vinculados a sistemas sociocológicos. Obviamente, cuando vean esa lista, no se asusten, no se desesperen, porque lo que les vamos a estar indicando es que hay tres o cuatro libros de esa enorme lista, que es la que vamos a estar utilizando de referencia para el curso, y algunos capítulos en especial, pero bueno, les queda ese portafolio de libros para su biblioteca electrónica. Esos tienen que estar muy atentos a las comunicaciones, porque como ustedes saben, el link de WeTransfer tiene una duración de 48 horas, entonces ustedes tienen que bajarlo rápidamente, y si no, hay que generar de nuevo un link. Así que lo que les pedimos es que estén atentos a esta comunicación y a la bajada de los libros en PDF. Muy bien, dejo espacio para preguntas de ustedes sobre la organización del curso, dudas, etcétera. Adelante. Lo que le llaman 12 carillas, ¿serían 12 páginas? Son 12 páginas, exactamente. Ah, gracias. Ese límite de páginas, fundamentalmente lo que procura es, digamos, que ustedes hagan un esfuerzo de síntesis importante, y como además se imaginarán, sobre todo en un curso donde tenemos tantos participantes, bueno, la revisión de 40, 50 ensayos lleva un tiempo considerable. Entonces, operativamente, ese límite responde a varios factores, y bueno, y ha funcionado bastante bien en las ediciones anteriores. Acá tengo un comentario de Erick Rodríguez, que manda saludos a México, dice, no tengo dudas de mi parte, por mi parte todo ha quedado muy claro. Preguntas, muchachos, aprovechen este momento. ¿Cuál es el plazo de entrega? Perdón, ¿cuánto tiempo es de entrega el ensayo? ¿Qué tal, Elena? Mirá, los ensayos, nosotros, el envío, la recepción y la corrección de los ensayos, los hacemos corresponder con los periodos de exámenes que tenemos en la universidad, para ser bien concretos y prácticos. Por ejemplo, muchos estudiantes toman este curso o muchas personas del ámbito de la gestión y hacia finales de este semestre ya presentan su ensayo. Si no llegan al tiempo, lo pueden presentar en la ronda de diciembre. Si en diciembre no llegan a tiempo, se puede presentar en el mes de febrero. Eso se lo vamos a explicitar, pero normalmente nosotros estamos recepcionando los ensayos en el periodo de julio-agosto, diciembre, febrero y luego julio y agosto de nuevo. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? Muy bien. Vamos a proceder ahora a darle la palabra a Gabriela Vardesio, que ella integra el Instituto Saras y está en el área de comunicación para los aspectos operativos que tienen que ver con el depositorio de materiales y una plataforma muy simple que vamos a estar usando. y luego vamos a hacer una ronda pero súper rápida de un minuto y medio o algo por el estilo para que cada uno de ustedes se presenten, nos digan su nombre, su formación original y sobre todo cuál es su área de trabajo o área de interés actual. Adelante, Gabriela. Bueno, bueno, formalmente buenos días para todos. Como dijo Néstor, bueno, yo trabajo en Instituto Saras en Comunicaciones y bueno, voy a estar un poco coordinando el curso en la parte que tiene que ver con materiales y comunicaciones internas dentro del mismo. Les voy a pasar a compartir, nosotros vamos a usar una plataforma para los materiales que se llama Edmodo. Sí, les voy a dejar primero por acá en el chat un link para que vean, es una plataforma muy simple la idea es que no sea complicado para nadie y voy a pasar a compartirles cómo es que se ve esta plataforma. Sí, esta plataforma es súper fácil de usar, o sea, ustedes cuando van a acceder van a acceder acá, en general si no tienen en cuenta lo que sí les vamos a pedir es que cuando se logueen, cuando armen una cuenta, lo hagan con el mail que se enrolaron o hicieron llegar su postulación al curso, que sea la misma. ¿Sí? Porque ante cualquier dificultad a veces nosotros tenemos que hacer movimientos desde dentro de la plataforma y es más fácil contar con ese mail, mantenerlo. Yo por ejemplo acá me voy a loguear, cualquier cosa me dicen si no llegan a verlo, con mi cuenta personal como si fuera un estudiante. La interfaz es súper fácil, es como una red social y van a ver un timeline, este es un curso anterior. Estas son mis clases, por ejemplo, yo ahora estoy enrolada en el módulo 1, y acá por ahora no hay nada y en folders pueden encontrar por ejemplo los primeros materiales de la biblioteca de este primer módulo. ¿Cómo hacemos para acceder a estos materiales o cómo me enrolo? Lo primero es armar una cuenta y una vez que tengo las cuentas yo les voy a pasar un código y ese código viene por acá no sé si se ve bien yo tengo un panel flotante que me lo tapa un poquito pero dice Join Class y aquí les va a estar pidiendo un código yo voy a copiar un código de una de las clases y es sumamente fácil bueno, no me está tomando este código pero es bastante fácil voy a ver un espacio más y ahí ya estoy enrolada en todos mis cursos básicamente la interfaz que vamos a usar van a ser las clases donde van a ver todas y donde van a quedar asociados las clases a través de ese código que les vamos a estar enviando ¿Sí? La interfaz es súper fácil de todos modos ante cualquier duda me pueden escribir a cursos arroba saras guionelmedio institute.org cualquier duda consulta no duden en enviarme un correo allí en general aparte de esta de esta plataforma nosotros como decía Néstor estamos grabando las clases en general en el día en el mismo día de la clase o más tardar el día siguiente lo estamos subiendo a nuestro canal de youtube y yo les estoy pegando a su vez el enlace a esa clase en el modo así que tanto si se suscriben a nuestro canal de youtube como si están logueados en el modo les va a llegar un una una alarma de que está este nuevo material en nuestro canal y que pueden verlo o sea eso también vale para alguna clase que se pierdan y que tengan que volver a ver o que quieran repasar algún concepto de hecho lo tienen disponible a su vez hay otros materiales que en el correr del año de estos tres meses Néstor comparte y que no están en ese RAR que él decía o no están en la bibliografía que ya está en el modo pero que vamos a ir dejando en lo que es un timeline que aparece en la en en la plataforma que funciona más o menos como un timeline de Facebook es sumamente fácil este e intuitivo para llegar a los materiales por otro lado y para eso vamos a esperar un poquito porque sabemos que bueno que tenemos una cantidad importante de de alumnos este nosotros lo que creamos es una lista de distribución este que es un mail básicamente que nos estaría llegando a todos si cada vez que escribimos ahí nos llegaría a todos este también lo utilizamos para comunicaciones masivas o también para consultas que capaz que pueden ser comunes a todos y de repente escriben allí y despejamos las consultas de varios al mismo tiempo pero para eso vamos a esperar un par de clases más a ver si si somos todos los que estamos hoy o bueno o va a haber un proceso ahí natural de de selección este así que bueno nada preguntas consultas quedo quedo atenta ya sea ahora o vía mail Gabi tenemos un un comentario te ayudo por acá con el chat de Rosa Destre que dice hola Gabriela para crear la cuenta pide ingresar el código de clase Rosa no no necesariamente vos te podés podés crear la cuenta como un usuario común y después ir tomando las clases y después ir subiendo las clases o sea asociándote como quien dice a las clases si seguís teniendo el mismo problema lo vemos o de si tú ya creaste el el usuario este o o vemos de repente desde dentro de crear el usuario por eso también les decía que es súper importante con el mail que ya nos facilitaron que sigan adelante con ese mismo mail si Gabriela lo estamos viendo dime si si Gabriela estoy he estado probando la plataforma explorando la plataforma mientras tú nos explicabas y hay tres tipos de cuentas que se pueden crear cuenta de profesor estudiante cuenta de familiar entonces cuando uno ingresa a la cuenta de estudiante asumo que es esa la que tenemos que crearnos te pide necesariamente ingresar el código de la clase por eso era mi duda perfecto perfecto yo igual lo chequeo y lo que hacemos es mandarte un enlace Rosa muchas gracias eso justamente iba a ser una sugerencia Gabi que es importante que todos traten de hacerlo de aquí al jueves que tenemos la próxima clase que es este justamente van a recibir el enlace en el día de hoy traten de crear la cuenta en el día en la tarde de hoy o en el día de mañana así el jueves cuando nos encontramos si aparecen dificultades lo lo tratamos de explorar así rápidamente ustedes se encuentran operativos para el desarrollo de todo el curso les parece ante la duda les estoy pegando en el chat el código del primer módulo por si tienen esa misma dificultad probablemente algo haya cambiado en la interfaz o sea ustedes saben que estas herramientas tecnológicas se están como reconvirtiendo todo el tiempo más en estos tiempos así que capaz que cambió en esta parte con respecto al año pasado yo estaba usando un usuario que de hecho lo vengo usando desde el año pasado así que por las dudas también le dejo el código acá ante cualquier dificultad igual volvemos sobre eso el día jueves perfecto muy bien les propongo lo siguiente vamos ahora sí les voy a pedir que todos activen su cámara y vamos a hacer primero que nada muchas gracias Gaby por todas las coordenadas y la asistencia en el proceso vamos a hacer una ronda de presentación lo que les pedimos es que nos indiquen bueno cuál es su formación original y cuál es el área de interés que los vincula a este curso para no generar un caos yo voy a ir nombrándolos como me aparecen en la pantalla les parece y los voy habilitando para con el uso de la palabra Rosa se me movió Rosa ahí está Rosa María qué tal adelante buenos días con todos nuevamente yo soy Rosa de extra soy de de perú y y bueno porque me me interesó el curso actualmente ya terminé con la con la tesis de maestría estoy haciendo una maestría en gobernanza de riesgos y recursos naturales pero parte del trabajo que he desarrollado dentro de un grupo de investigación acá también es sacar una publicación de lo que de lo que ya he hecho entonces estoy profundizando en en este tema en los sistemas socioecológicos porque he utilizado una un marco teórico y metodológico que se llama el metabolismo hídrico de los sistemas socioecológicos entonces me interesó el curso para seguir aprendiendo más sobre este tema y poder aplicarlo en en mi actividad diaria gracias perfecto perfecto muy bien vamos a seguir por orden pero tenemos un tengo un mensaje aquí de de soledad que hoy justo tiene una dificultad si te parece soledad te te damos la palabra a ti en este momento y luego sigo por leonardo soledad no sé si seguís el línea todavía si si estoy acá disculpen ahí el el colazo pero me tengo que ir este bueno mi nombre es de añón yo soy socióloga este trabajo hace tiempo en temas relacionados a sociología de riesgo y un poco ampliado ya construcción social de riesgo este y bueno trato de integrar mucho como otros enfoques interdisciplina hace unos años me vinculé también con el enfoque de co-salud este haciendo algún curso en Canadá y eso y bueno la idea es como ampliar el espectro arranqué como cuestiones más ligadas a lo laboral y al mundo de modelos productivos y tratar como y a los de salud concreta humana y tratar de ampliar desde ese punto gracias un gusto soledad muy bien leonardo moreira un gusto retomar contacto contigo el gusto es mío hola buen día a todos y a todas mi nombre es leonardo moreira soy licenciado en diseño de paisaje docente de la misma licenciatura en el jure maldonado actualmente estoy cursando la maestría de manejo costero integrado y bueno en la etapa de elaboración de la tesis tengo algunas actividades también vinculadas con el arte y específicamente con el land art también tengo una actividad política partidaria donde fui candidato al municipio de san carlos como alcalde y con total éxito hemos perdido y la idea de participar en este curso es adquirir herramientas como para poder agregarle de alguna manera a mi trabajo de tesis que es vinculado con el arbolado urbano y y el humedal del arroyo maldonado también el lidero en la ciudad donde habito que es san carlos un colectivo social que se llama san carlos te quiero verde y tiene como objetivo plantar árboles en la ciudad muy bien leonardo un gusto de retomar contacto contigo pasamos a Tarazona creo que tu nombre es Junior o algo por el estilo disculpa por la pronunciación adelante hola buenos días mi nombre es Junior Tarazona soy ingeniero ambiental de profesión y estoy interesado en el curso debido a que ya terminé el postgrado la maestría y he desarrollado mi tesis en temas relacionados a socioecología en relación al cambio climático y por eso me interesa en poder seguir profundizando esta materia y agradecidos por toda la aceptación al curso Tarazona ¿de qué país provienes? de Perú de Perú un detalle dado que tenemos no solo un curso muy diverso en cuanto a los orígenes disciplinares sino que también muy diverso en cuanto a los orígenes y lugares donde están cada uno tomando por favor también además de los aspectos que les indicamos de su intervención indiquen el país en el cual están alojados adelante Camila Mujica Hola bueno buenos días a todos y a todas yo soy de Argentina estoy radicada en la ciudad de Mar del Plata mi carrera de base yo estoy en ciencias humanas la carrera de gestión ambiental actualmente estoy haciendo un doctorado en ciencias aplicadas convención ambiente y salud en la facultad de ciencias exactas y trabajo específicamente en una facultad de arquitectura acá en la ciudad de Mar del Plata trabajo en lo que son los servicios ecosistémicos urbanos analizo específicamente dos relacionados al cambio climático así que más o menos va por ese lado mi formación y bueno también soy docente de la materia de gestión ambiental de sistemas urbanos y de la práctica profesional mucho gusto Camila adelante Ismael Lugo buen día bueno muchas gracias por haberme hecho partícipe de este curso es mi primer curso por fuera de las de la currícula de la maestría que estoy cursando que es la maestría de manejo costero mi formación de grado es una licenciatura en turismo yo también actualmente trabajo en la universidad de la república en la cátedra de geografía turística como docente ayudante y bueno para el lado que yo quiero enfocar mi tesis que está en proceso es para el lado del uso público en áreas protegidas especialmente me interesa la parte de gestión la gestión ambiental desde el manejo de senderos y creo que este curso me puede aportar bastante también para para nutrir y mejorar también aquellos aspectos teóricos en los que se marca mi tesis y y bueno bueno soy de Uruguay este creo que nada que nada más perfecto un gusto Ismael muchas gracias Beatriz si quieres activa el micrófono que lo tienes cerrado ya es que se me está aportando un poquito el internet buenos días a todos yo soy de La Paz México yo estudié turismo internacional y ahora estoy trabajando en un centro público de investigaciones y yo trabajo en el área de estudios ambientales y me toca colaborar con las caracterizaciones socioeconómicas y al mismo tiempo estoy haciendo un doctorado en ciencias sociales con orientación en desarrollo sustentable en mi tesis estoy trabajando con vulnerabilidad social en comunidades pesqueras derivada de la implementación de políticas públicas que restringen su principal actividad con fines de conservación entonces quiero englobar este tema en el marco y en el enfoque de los sistemas socioecológicos es por eso mi interés en el curso un gusto Beatriz sé que ustedes tienen en algunas partes de México tienen una diferencia horaria importante con nosotros acá así que varios de ustedes tienen que madrugar de forma nos tocó madrugar Victoria López adelante Buenas bueno gracias por la selección al curso bueno mi nombre es Victoria López estoy acá en Montevideo Uruguay soy arquitecta de formación de base y terminé ahora en febrero entregamos el trabajo final de los cursos de la maestría en manejo costero y bueno y trabajo dentro de la facultad de arquitectura en el departamento de paisaje y espacio público que es un ámbito de investigación y después estoy también ahora recientemente como docente de proyecto urbano y bueno y nada estoy interesada en seguir profundizando sobre estos temas que hoy planteas como las temáticas de curso y bueno nada contenta también de ver a varios de mis compañeros de maestría por acá gracias muy bien un gusto Victoria Amapola Núñez creo que es su apellido adelante hola gracias hola a todos y a todas mi nombre es Amapola Núñez soy de Chile se nota en mi acento tal vez soy geógrafa y me interesan los temas del habitar igual relacionado como a a temáticas interculturales es lo que estaba haciendo mi tesis y eso ahora estamos en un proyecto sobre ciudades intermedias y ciudades intermedias y problemáticas interculturales así que bueno me interesa este curso para poder ver el tema de la gestión y también relacionarlo con el habitar y todo aquello muchas gracias muy bien un gusto Amapola muy interesante tu línea de trabajo María Camila un gusto tomar contacto contigo aquí adelante hola como están bueno yo soy mi nombre es María Camila yo vivo en Maldonado y trabajo en el Cure que es la universidad de la república que tiene en ese departamento de formación de base soy arquitecta hice el último año y medio cursé la maestría de manejo costero integrado que se dicta en el Cure con muchas de las personas que estamos presentes acá y bueno y el curso me pareció que me podía aportar a lo que es el desarrollo de la tesis que si bien recién está iniciando me interesaría investigar en el papel que juega y el rol que juega el espacio público en la conservación de los sistemas socioecológicos por eso me parecía que si bien en la maestría tuvimos como una breve introducción a lo que es gestión de sistemas socioecológicos este curso podía darme herramientas para desarrollar esa tesis con gusto María Camila adelante muy interesante la línea de trabajo adelante María Gerber hola buenos días mi nombre es María yo soy licenciada en bioquímica y trabajo en una empresa que nos dedicamos a la bioremediación con productos biológicos y y a la construcción de humedales artificiales para tratamiento de fluentes muy interesante María vas a ver algunos casos prácticos que te vinculan directamente buenísimo bienvenida Enrique González retomar retomar contacto contigo hace tiempo que no te veo realmente el gusto es mío yo soy Enrique González estoy en Uruguay en Montevideo soy zoólogo y museólogo y trabajo encargado como encargado de mamíferos del Museo Nacional de Historia Natural y a lo largo de mi vida he trabajado bastante también en organizaciones de la sociedad civil y en este momento estoy terminando la maestría en manejo costero integrado que pienso que de alguna manera tiene mucho que ver con con la temática de este curso y por eso decidí postular Un gusto Enrique María Melissa Patiño perdón adelante Hola ¿cómo están? yo soy de Colombia soy ingeniera ambiental con maestría en medio ambiente y desarrollo y me interesa el curso desde hace mucho le vengo como siguiendo el rastro en el 2018 no decimos pues creo que en el 19 me inscribí pero no no logré pues como entrar me interesa mucho el tema de sistemas socioecológicos porque mi tesis de maestría fue relacionada con la evaluación pues como de una política de reforestación y cambio de uso del suelo en un sistema socioecológico entonces me gustaría seguir abordando este tema actualmente estoy trabajando en una universidad de Colombia llamada Sergio Arboleda y estoy dictando cursos de riesgo ambiental y también de ordenamiento territorial y muchísimas gracias por por pues por permitirme estar acá Melisa un gusto muy interesante tus áreas de trabajo Carlas Benítez adelante hola buen día bueno este soy licenciada en diseño de paisaje y en este momento estoy definiendo la tesis redefiniendo el tema de tesis de la maestría de ordenamiento territorial de la facultad de arquitectura estoy en Montevideo Uruguay y el curso me parece súper interesante para involucrarlo en ordenamiento territorial y es por eso que pienso que por ahí puede redireccionar el tema de tesis que estoy redefiniendo muchas gracias efectivamente en las ediciones anteriores hemos tenido varios estudiantes justamente cuyo enfoque principal está en el campo de lo que podemos denominar el ordenamiento territorial José Josefa Pino adelante Hola buen día a todas todos y todos yo soy Josefa estoy acá en región chilena soy de profesión bióloga marina y estoy en proceso de finalizar ojalá pronto la tesis de magister en ciencias convención en pesquería y en ese aspecto he trabajado durante harto tiempo en el archipiélago Juan Fernández y y creo importante el curso para ir abordando herramientas que permitan una lectura socioecológica de las pesquerías sobre todo cuando son pesquerías artesanales que es con lo que me involucro más interesante Josefa ahora estás localizada en el archipiélago o estás en el continente no en el continente continente perfecto perfecto muy interesante un gusto Tamara adelante Tamara mira en este momento no te funciona el audio fijate en el seteo en la parte de abajo si no tenés seteado algún otro dispositivo que no es el que estás usando seguimos sin escucharte no se ve que nos escuchas bien pero nosotros no te escuchamos a ti Tamara mira hagamos una cosa seguí probando los temas de audio y seguimos con el orden y retomamos una vez terminemos la ronda contigo ¿te parece? probá incluso de desconectar el dispositivo que capaz que se soluciona rápidamente Lorena adelante buenos días a todos mi nombre es Lorena Loanés soy de Uruguay de formación de grado de socióloga trabajo en OCE para los que son de otros países OCE es Obras Sanitarios del Estado es el organismo encargado del servicio de agua potable en todo el país y desañamiento en el interior trabajo dentro de OCE en el área de cooperación nacional e internacional me pareció muy interesante este curso en cuanto a orientar algunas directrices que estamos trabajando de programas de cooperación en OCE y además porque integro el grupo que hace de contraparte de los estudios de impacto socioambientales de las obras que OCE proyecta e implementa un gusto a todos y gracias por aceptarme Lorena un gusto un gusto pasemos a Estefanía hola hola a todos mucho gusto yo soy Estefanía soy de Coyhaique Chile bueno yo soy médico veterinaria tengo un doctorado en manejo de ecosistemas y recursos naturales me interesa una aproximación inter y transdisciplinaria de lo que es la investigación ecológica y bueno mis áreas de desarrollo se relacionan principalmente con lo que es la socioecología los conflictos humano fauna silvestre las dimensiones humanas de lo que es el manejo de la fauna silvestre y también las invasiones biológicas en particular trabajé en lo que es la interacción entre perros domésticos y mamíferos silvestres en lo que es la ecoregión de los bosques templados del sur de Chile y bueno básicamente este curso creo que me va a aportar bastantes herramientas en lo que es la comprensión de este tipo de conflictos o esta interacción entre perros y no solo la fauna silvestre sino que también el ganado doméstico y entenderlo como parte de un sistema socioecológico así que muchas gracias también por por haberme aceptado muy interesante Estefanía Vladimir adelante hola buen día soy Vladimir soy chileno de profesión antropólogo y me he dedicado a trabajar sobre la relación del pueblo mapuche en distintos espacios principalmente bosques espacios marinos y en contexto urbano ahí compartimos con Amapola trabajo de investigación entonces la motivación por entrar al curso para aprender ya del sistema socioecológico en estos contextos Un gusto Vladimir muy interesante el área de estudio Ignacio adelante Buenos días a todos soy Ignacio de Uruguay soy ingeniero agrónomo ahora estoy comenzando una tesis de investigación de investigación de la maestría que hice el año pasado en desarrollo sustentable y bueno me anoté en el curso con interés de profundizar en los conocimientos que me ayudan en esta en esta tesis en sistemas lecheros en tambos así que bueno muchas gracias por aceptarme Un gusto Ignacio pasamos a Juan Labat Juan un gusto retomar contacto contigo Buen día Un gusto también Néstor yo soy Juan Labat soy de Montevideo Uruguay soy licenciado en economía de grado trabajo en el ministerio de ambiente de Uruguay en el área de cambio climático y estoy realizando un doctorado en ciencias sociales enfocado en temas de desarrollo sostenible con miradas de largo plazo mirando amplios periodos de tiempo todo el siglo XX un gusto acompañarlos en este en este curso muchas gracias muy bien un gusto Juan un elemento mientras continuamos la secuencia un elemento que es fundamental en el desarrollo del curso van a ver que más allá de los temas teóricos siempre tratamos de dialogar con casos concretos entonces es muy interesante la diversidad de formaciones pero a su vez la diversidad de intereses lo cual hace muy interesante el curso y ya les adelanto que los distintos temas o tópicos que estemos trabajando traten de justamente poner sobre la mesa sus casos de estudio y sus intereses porque es lo que muchas veces nos permite generar un vínculo más directo entre la teoría y la práctica Diana Clavijo adelante Diana sabes que no te estamos escuchando en este momento capaz que hay una dificultad mejor ahora sí ahora también ay qué bueno hola a todos bueno mi nombre es Diana Clavijo es colombiana en este momento estoy terminando doctorado en la Universidad de San Pablo en la USPI pero vivo aquí en la frontera en Fosde Iguazú entonces tengo unos cuantos servicios ecosistémicos maravillosos cerquita aquí de casa soy ingeniera ambiental una ingeniera ambiental pienso que en reformulación porque pues en toda mi experiencia comenzó a pesar esa desconexión de 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 lo ambiental con lo social y era para mí era absurdo identificar impactos sin traer un componente social unido y conseguí ahorita estoy más enfocada en el tema de instrumentos de política ambiental más direccionados a poder identificar impactos socioambientales y para eso estoy terminando bueno ayer entregué la tesis de doctorado donde propuse una interacción entre la evaluación de impacto social con el enfoque de los sistemas socioecológicos y mi estudio de caso estuvo disculpa mi estudio de caso estuvo enfocado en identificar impactos socioambientales en la minería ilícita del oro en Colombia que es un problema que tenemos la mayoría de los países amazónicos pero que muchas veces se queda en el en el en el dato de la contaminación cuánto concentración de mercurio hay cuánto de tierra fue removida cuánto de de tal la hubo pero cómo eso afecta a las comunidades eso qué significa en su día a día eso qué significa en en sus prácticas culturales eso qué significa en en la en el repaso de conocimientos estoy aquí también como otra compañera les estuve haciendo ojos hace muchos años pero pues no 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 conseguí llegar al curso estoy aquí porque después de tener estos resultados estoy súper interesada en el tema del diseño de transiciones muy bien el siguiente paso es hacer qué entonces es eso muchas gracias y súper contenta de tener tanta tantos compañeros de tantos lugares y con tanta modularidad tener ese sistema un gusto Diana muy interesante tu objeto o tu caso de estudio Lucía Pupo un gusto tomar contacto contigo hola qué tal buenos días a todos yo estoy en Uruguay Maldonado soy ingeniera agrónoma en la parte privada trabajo en un vivero en reproducción de plantas y estoy haciendo la maestría de manejo costero como otros compañeros están haciendo y bueno mi enfoque de tesis de maestría es sobre invasiones biológicas vegetales en la costa y bueno creo que el curso me va a dar buenas herramientas para poder enfocar bien lo que quiero investigar muy interesante tu área de estudio Lucía un gusto Daisy adelante hola buenos días a todos y todas soy de México de Tabasco mi formación es ingeniera ambiental y al igual que Diana sufrí un proceso acabo de recién terminar la maestría de deconstrucción entonces como me metí al área de social y este bueno ahora terminar mi maestría la plantee en el despojo territorial del espacio marino de los pescadores en el Golfo de México por políticas públicas y decretos de áreas de exclusión de plataformas petroleras entonces abarqué este despojo del espacio como tal del paisaje marino en los pescadores y ahora estoy trabajando en un proyecto que también está muy relacionado con la pesca y el petróleo y trabaja en los sistemas socioecológicos acoplados en el Golfo de México y principalmente en la sonda de Campeche que es donde más hay plataformas petroleras y por eso es mi afín a llevar este curso muy interesante tu área de trabajo Daisy un gusto Nancy si no veo el apellido completo adelante hola buenos días mi nombre es Nancy Fabiola yo también soy de México me hice una maestría en biología marina y actualmente quiero iniciar mi doctorado lo quiero realizar en evaluación de áreas marinas protegidas por medio de sistemas socioecológicos y por eso mi interés actualmente igual que Daisy me encuentro colaborando en este proyecto de petróleo y pesca en la costa de Tabasco y Campeche muy bien un gusto Nancy vamos a pasarle la palabra a Gabriela Gabriela Flores o algo por aquí no veo el apellido completo adelante Gabriela Gabriela igual perfecto ok perdón tenemos dos Gabrielas tenemos o más Gabrielas tenemos una Gabriela Flores y una y tú Gabriela igual comenzamos contigo después vamos por Gabriela Flores adelante perdón no escuché bien hola buenos días bueno yo soy de México actualmente me encuentro coordinando proyectos de mejora pesquera específicamente de pesca artesanal y pues ya tengo un poco de trayectoria en temas trans e interdisciplinarios y pues este curso por supuesto complementa mucho mi formación sobre todo para aplicarlo ya en proyectos productivos pesqueros concretos perfecto un gusto Gabriela ahora sí vamos a darle la palabra a Gabriela Flores adelante hola buenos días con todos bueno yo soy Gabriela Flores de Perú soy arquitecta de profesión y en estos momentos estoy haciendo mi maestría de desarrollo sustentable y cuyo tema de investigación es la planificación territorial de ciudades agrícolas con temas ligados al agroturismo al cicloturismo a entender un poco las interfaces del área rural del área agrícola y el área urbana que hay un conflicto y este curso me parece muy interesante porque me va a ayudar a un poco a redondear el asunto en temas de gobernanza que es lo que lo que he visto acá que está ocurriendo que es un tema que no se implementan las políticas y eso es lo que no ayuda a que estas ciudades se desarrollen entonces muy agradecida por haberme aceptado en este curso y saludos a todos bueno un gusto Gabriela vamos a pasarle la palabra a Ángelo adelante hola que tal buenos días a todos y todas estoy en Brasil migrado en geología y trabajo principalmente en la gestión de los recursos hídricos en Brasil tengo una maestría en planificación ambiental y un doctorado en geografía y análisis ambiental y dinámica territorial actualmente estoy como secretario secretario ejecutivo del observatorio de gobernanza del agua su misión es monitorar la gobernanza del sistema nacional de gestión de recursos hídricos grato gracias por la oportunidad y inclusive por la oportunidad de intercambiar conocimientos con colegas de diferentes países gracias un gusto ángelo muy bueno tu español ángelo manuel gracias creo que es manuel manu que tengo aquí en adelante hola buenos días me escuchan si perfecto buenos días gracias por aceptarme en el curso mi nombre es manuel núñez soy de chile estoy actualmente en Coquimbo soy biólogo marino en formación actualmente trabajo para el laboratorio de ecología costera que está asociado entre la universidad Adolfo Ibañi en Viña del Mar y el centro de estudio avanzados en zonas áridas de Coquimbo nosotros estamos trabajando en diversidad funcional sobre lo que el sistema es costero actualmente nuestra área de estudio es de Arica hasta Concepción eso muchas gracias muy interesante tremenda área de estudio bueno adelante Valentina hola asumo que soy yo si Valentina Manríquez adelante hola a todos y todas un gusto gracias también por aceptarme en el curso yo soy bióloga marina de Chile de la ciudad de Concepción he trabajado en oceanografía físico-biológica costera y actualmente soy parte de una ONG de mujeres del área de las ciencias y estamos trabajando con ciencia comunitaria en apoyo a comunidades organizadas que están defendiendo sus territorios de amenazas ambientales en ese aspecto me interesa mucho el tema de la socioecología y ese sería mi caso de estudio actual y me gustaría poder aplicarlo también en un futuro al trabajo con comunidades costeras específicamente con mujeres recolectoras y pescadoras de la costa eso gracias Valentina un gusto vamos a pasarle la palabra a Laura Villamizar adelante hola buen día mi nombre bueno como lo dijo él es Laura Villamizar soy colombiana estoy haciendo la maestría de manejo costero en Uruguay en ese momento estoy en Maldonado y estoy haciendo un trabajo de aplicar un índice de calidad ambiental ecosistémico desarrollado en Colombia la idea es aplicarlo en las playas del Uruguay y por eso me interesó el curso tratando las playas como un sistema socioecológico complejo y bueno muy feliz de hacer parte de este equipo gracias Humberto Otravera adelante bueno hola muy buenos días de antemano muchas gracias por aceptarme en el curso mi nombre es Humberto yo soy colombiano yo vivo actualmente en Colombia mi área de formación en pregrado es sanitaria un área de formación y de trabajo ya hace 10 años en planificación de recursos hídricos digamos que el interés mío en el curso es porque ahora desde la fundación queridero estamos promoviendo con recursos del fondo verde de clima proyectos comunitarios que que persigan que busquen desarrollo bajo carbono entonces precisamente estamos trabajando con participaciones de bases comunitarias que están implementando modelos socioecológicos para la producción de alimentos mi formación netamente es de ingeniería y me pareció muy interesante poder escuchar en este curso diferentes conceptos desde las ciencias sociales desde otras aristas que pues me permitan complementar todo el trabajo que venimos haciendo acá con estos proyectos entonces muchas gracias y espero que disfrutemos de esto un gusto Humberto vamos a pasar la palabra a Víctor Olivares hola buenas muchas gracias por por hacer soy de Santiago de Chile ingeniero en recursos naturales renovables actualmente me encuentro cursando un máster de gobernanza de riesgo y recursos de la universidad de Heidelberg y bueno mis áreas de trabajo han sido bastante diversas desde la consultoría en fauna hasta laboratorio trabajo de laboratorio y desarrollo territorial también y el interés por este curso radica en que lo veo como una posible oportunidad para investigar más abordar quizás la tesis de maestría así que nuevamente muchas gracias perfecto Víctor un gusto vamos a pasarle la palabra a Wilbert o Wilbert Jesús hola buenos días es Wilbert este bueno yo vivo ahorita en Mérida una ciudad del sureste mexicano soy biólogo de formación un par de meses me están mudando al Reino Unido para hacer la maestría en desarrollo sostenible y pues he estado trabajando durante varios años con bosques tropicales cambio climático y comunidades rurales ahora mismo mi interés en el curso y probablemente en el futuro próximo para la maestría es relacionar esto con el desarrollo habitacional inmobiliario insostenible en esta zona entonces pues ver cómo eso amenaza un sistema socioecológico que funciona bastante bien y pues ya un saludo a todos muy linda tu ciudad donde estás viviendo muy buena la comida también Amelia adelante Amelia Fabre hola hola bueno yo estoy en Uruguay sé la licenciatura en bioquímica y después la maestría en ecología en la Universidad de la República y trabajo ahora en el Ministerio de Ambiente en la parte de calidad de agua aguas límnicas de agua dulce y también doy clases en de bueno de Medio Ambiente y Producción Sostenible en la Universidad Tecnológica de acá Uruguay y bueno por todo eso me interesa el curso dentro del Ministerio Ambiente muchas veces hacemos recomendaciones de algunas acciones a tomar en algunos puntos que vemos que están más comprometidos en cuanto a calidad de agua y bueno obviamente todo se interacciona con todo lo que está en la cuenca y entonces ampliar bueno una visión más holística de lo que es la cuenca y el territorio y los ecosistemas un un gusto Amelia muy interesante también tu área de trabajo vamos a pasarle la palabra a Diana Cervantes hola a todos buenos días pues yo he trabajado con resiliencia en sistemas sociológicos y contribución de servicios ecosistémicos ay perdón soy bióloga de formación soy de México y bueno pues ahora me interesa el curso porque a todo esto quiero integrar la parte de diversidad funcional en áreas verdes dentro de ciudades para ver cómo es que cómo es que funciona cómo es que aporta la resiliencia de los sistemas sociológicos muy bien un gusto Diana vamos a pasarle la palabra a Bania Ruiz hola a todas y todos mi nombre es Bania soy de acá de Chile soy geógrafa de profesión y actualmente soy tesista del programa de doctorado en geografía igualmente acá en la Universidad Católica y he trabajado temas relacionados a paisaje dentro de lo que se conoce como ecología del paisaje especialmente en temas de cómo afectan las intervenciones humanas en los ecosistemas a escala de paisaje y principalmente el tema de las plantaciones forestales y acá en Chile en la zona central es un tema bastante fuerte y que ha generado bastantes conflictos y actualmente estoy trabajando en mi tesis un paisaje costero y cómo está ha sido cuál ha sido su dinámica y su transformación en el pasado para ver cómo podría ser una en el futuro y eso muchas gracias por aceptarme en el curso y se ve muy interesante todo Un gusto Bania evidentemente hay muchos intereses en común en el área de ordenamiento territorial paisaje transformaciones de uso de suelo en el en la presente generación o edición Pablo Abad adelante muchas gracias mi nombre es Pablo vivo en Concepción Chile soy sociólogo de profesión me dedico a investigar como protesta ambiental y actualmente estamos llevando un trabajo con un grupo de investigación sobre la protesta como la relación entre la protesta ambiental y la convención constitucional que se está desarrollando en Chile como a poder básicamente la intuición es que en las áreas donde hay protestas ambientales la crisis empezó a vivir mucho antes que el estallido el llamado octubre o estallido social chileno y bueno me interé en este curso básicamente porque si bien vengo de las ciencias sociales el integrar el sistema social sociopolítico con los sistemas naturales es algo que creo que es muy importante en un camino de transdisciplina y de poder dar un enfoque más holístico a todo esto muchas gracias y agradezco mucho la oportunidad muy interesante tu ayuda de trabajo Pablo seguramente todo el componente de transformación el ciclo adaptativo y panarquía te va a resultar muy interesante del curso vamos a probar estoy tratando de seguir el orden en las páginas y como me aparecen vamos a intentar de nuevo con Tamara o Yarsun a ver si ahora te funciona el micrófono ahora sí ahora sí adelante sí perfecto bueno soy Tamara Yarsun también soy de Chile yo soy psicóloga estudiante de magistrado en psicología comunitaria y especializada en intervención comunitaria en general y mi tema tiene que ver principalmente con la pobreza energética actualmente estoy en la coordinación de la red de pobreza energética de Chile y trabajo temas específicamente de vulnerabilidad energética territorial salud mental y su vínculo con las dinámicas sociales de personas mayores por ahí va muy bien esa formación disciplinar faltaba todavía en la lista creo que es la primera psicóloga que aparece en el grupo en esta edición hemos tenido algunos psicólogos y psicólogos en realidad sociales en ediciones anteriores Paola Araneda adelante justo se levantó en este momento hola si soy Paola vivo en Santiago de Chile actualmente estoy realizando bueno soy bióloga y actualmente estoy realizando mi doctorado en la Universidad Católica de Chile estudiando estudiando rasgos funcionales bioculturales de aves y cómo bueno estos rasgos podrían contribuir también a la resiliencia del sistema socioecológico en el humedal Ramsar del río Cruces en Valdivia eso interesante muy interesante un gusto un gusto vamos a darle la palabra a Naygen a Quebec que puede ser hola oye estoy muy emocionada de ver tanta gente trabajando por estos temas a veces me desanima cuando todas las noticias son malas crisis sanitaria de verdad muy bacán estar en este grupo gracias por asustarme me siento chiquita yo solamente tengo mi carga de biología ambiental y lo que he hecho ha sido hacer la tesis en restauración ecológica que me interesa mucho pero ahora estoy trabajando en dos ONG y por eso me interesaría seguir en contacto con Pablo con Valentina en región metropolitana acerca de relacionar la ciencia y los conflictos ambientales tanto en una ONG donde que es cohesión donde trabajo como en el apoyo técnico más informes que apoyen en la dirección correcta las luchas o sea las que nosotros creemos que es donde tiene que ir que es como la justicia ambiental y la otra ONG es más de educación ambiental más como intentar tomar esta efervescencia del movimiento constituyente en Chile y poder usar eso como para para captar la atención y hacer y visibilizarlo muy íntimamente que están relacionados los derechos como al agua con los conflictos ambientales la salud y que los temas ambientales no son algo que debería estar postergado sino fervientemente presente en las peticiones que tienen que estar sobre todo en este momento entonces eso estoy haciendo y espero poder aprender de este curso muchísimo así que buen día asumo asumo que tú asumo que tú estás en la región metropolitana de Santiago de Chile ¿no es cierto? Sí, perdón sí, estoy en Santiago y en Dara muy bien muy bien vamos a darle la palabra bienvenida vamos a darle la palabra a Marina Irales Hola ¿qué tal? mucho gusto Marina Irales de la Ciudad Ensenada México pues yo soy bióloga Marina hice una maestría en recursos naturales y desarrollo rural ahí empezó mi de formación como bióloga cuando empecé a incursionar en algunos aspectos sociales he trabajado en temas ambientales principalmente en organizaciones de la sociedad civil los últimos años como consultora y estoy interesada en hacer un doctorado y precisamente bajo este enfoque de sistemas socioecológicos estoy pensando en evaluar o estudiar la residencia de humedales costeros en la península de Baja California y bueno pues este curso pienso que me va a ser de gran gran utilidad para plantear mi proyecto de tesis y pues gracias por la oportunidad y un gusto Perfecto Vamos a pasarle la palabra ahora a Fabiola Lara Adelante Hola Buen día a todos y todas mi nombre es Fabiola Lara yo estoy en Concepción Chile soy de profesión bióloga marina con un magistrado en gestión integrada parte de mi carrera profesional la realizé en el centro de Eula de la Universidad de Concepción y ahora estoy trabajando en FAO para el Ministerio de Medio Ambiente en un proyecto que tiene que ver con buscar la forma de compatibilizar las actividades productivas con la conservación de la biodiversidad y en esta etapa estamos bueno me toca liberar ese proceso de poder integrar esto que yo les comenté recién dentro de la política pública ya entonces básicamente desde el Ministerio de Medio Ambiente estamos haciendo una incidencia directa a lo que es la política del Ministerio de Agricultura estamos tratando de ver cuáles son las líneas en común los puntos en común para poder integrar las políticas productivas bajo una mirada de criterios de conservación de biodiversidad entonces el interés de este curso para mí es justamente indagar en una variable que no está muy pulida dentro de lo que es la coordinación de este proyecto que tiene que ver con la variable social principalmente y cómo esa variable social se puede ponderar dentro de toda la gestión ambiental territorial gobernanza de educación de incidencia en política pública en Chile ver cómo esa variable también la podemos incorporar entonces el ensayo que hablaba Néstor al principio es muy potente para mí por lo menos para poder realizarlo con un caso estudio que va a tener una incidencia directa en la política digamos del país así que agradezco la oportunidad y por mi parte va a estar obviamente a 100% dedicada a las horas del curso para que ese trabajo sea provechoso perfecto un gusto Fabiola creo que ahora se me han movido algunas figuritas acá pero voy a tratar de no cometer errores creo que no intervino anteriormente Darley Mendoza estoy en lo correcto un buen día soy Darley Mendoza soy colombiana pero me encuentro en estos momentos viviendo en la costa rochense de Uruguay hago parte en Colombia de la plataforma de incidencia política de mujeres rurales colombianas y me encuentro aquí en Uruguay estudiando la maestría en manejo postero integrado como sean parte de los compañeros que han hablado anteriormente mi interés en el curso es para entender un poco la teoría de los sistemas sociológicos intentar usar y transformar ciertas ciertos conceptos me salió un poco como de mi zona de confort y me fui en el estudio de pues intentando comprender la costa como un sistema socioecológico pero también en el tema de la transversalización del enfoque de género en los procesos de gestión costera del este del Uruguay y darle como un abordaje o una perspectiva en cuanto a ecofeminismo o menos eso viene siendo el resto perfecto muchas gracias por aceptarme vamos a darle la palabra a Javier Porcio adelante Buenas ¿qué tal? yo me presenté por el chat porque tuve un problema de conectividad pude escuchar muchas presentaciones soy licenciado en desarrollo territorial de Facultad de Ciencias Sociales actualmente estoy en Punta Negra ahí va si te escuché entrecordado si por eso había hecho la la pero ahora si te escuchas bien en el chat bueno ahora si soy de Punta Negra Maldonado soy estudiante de la maestría y mi tesis la voy a realizar en playas sobre percepciones y valoraciones no, no bueno, la dejé en el chat la presentación perfecto un gusto vamos a pasar la palabra a David Quiñones hola, un gusto soy David Quiñones soy biólogo ambiental de la Universidad de Chile bueno, soy chileno y actualmente estoy trabajando en una fundación que se llama Fundación Nehuenco que tiene el objetivo por hacer una mejor gestión del agua y claro estamos explorando un poquito más porque antes la fundación estaba dirigida por abogados y actualmente también se dirige por abogados pero también ahora se quiere integrar un poco más las ciencias entonces es súper interesante la parte de servicios ecosistémicos en relación al al agua a los servicios que presta el agua así que queremos integrar esa parte y bueno el curso es súper interesante también me gustaría como aprender todo el tema de las metodologías sociales que sirven para percibir estos servicios y darle una mayor connotación en particular al tema del agua muy bien muy bien un gusto David a ver creo que no intervinieron Victoria Lagaxio puede ser sí hola qué tal hola a todos y todos Victoria Lagaxio es mi nombre soy comunicadora en estos momentos me encuentro en Salto trabajo como docente en el Cenur Litoral Norte es un centro universitario regional que comprende las sedes de Salto y Paisandú sedes universitarias que pertenecen a la Universidad de la República para aquellos que que son del exterior y bueno me encuentro haciendo la maestría en manejo costero integrado y también soy parte del núcleo interdisciplinario para estudios de la pesca en Uruguay y un poco mi motivación por estar en este curso es obviamente profundizar más sobre lo que tiene que ver con servicios ecosistémicos mi tesis pretende seguir desarrollando un concepto que son los espacios tecnológicos geográficos sociales que generalmente tienen un enfoque más socioeconómico sociocultural pero por ahora no tienen un enfoque de conservación y es un poco lo que intento desde intentar fortalecer la gobernanza desde la participación y bueno y desde este concepto por ahí un gusto victoria vamos a pasar la palabra a Eric Alberto ¿qué tal? buenos días buenos días buenos días buenos días México la tierra del tequila dale se te corta se te corta muy cortado Eric te sugiero estoy muy emocionado estoy muy emocionado porque voy a apagar el video ahí me escuchas mejor ahí te escuchamos perfecto estoy muy emocionado porque he escuchado que varios de los compañeros y compañeras estudian o han estudiado manejo de zonas costeras esa justamente es mi información entonces me emociona mucho poder conocerlos y poder aprender de ustedes actualmente estoy trabajando para la Comisión Nacional Forestal y mis responsabilidades están relacionadas a encontrar las maneras y las estrategias de que las actividades agropecuarias no afecten la cobertura forestal en México y bueno otra razón por la que me inscribí al curso fue porque esto está entrar al doctorado y mi propia teórica está relacionada con temas de sostenibilidad y mucho gusto y les envío un saludo un gusto Eric creo que no intervino todavía Ismael Lugo ¿estoy en lo correcto? no yo ya ya me presenté perfecto perfecto a ver ¿quién no no ha sido percatado en este screening entre las dos hojas o tres hojas que tuvimos en algún momento que no se presentó adelante abra el micrófono ¿elena rodó? adelante 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 elena buenos días soy elena ¿cómo andas neta? soy bióloga de formación tengo un máster en ecología actualmente trabajo en el ministerio de ambiente y bueno hoy el curso me pareció súper interesante y una buena oportunidad para seguir profundizando en temas de gestión yo trabajo en el departamento de evaluación ambiental integrada así que la gestión es algo que tratamos de hacer no estamos aprendiendo así que es una buena oportunidad gracias un gusto elena tomar contacto contigo ¿quién más queda sin presentarse? Néstor yo creo que Josefa no sé si se presentó no sé si se está escuchando ¿se escucha? ¿se escucha? ahora te escuchamos mi nombre mi nombre es Angélica Castillo soy ingeniera ambiental en Colombia vivo en este momento en Uruguay en Punta del Este también hago parte de la maestría en manejo costero integrado y estoy tomando el curso porque me interesa para hacerlo parte de mi tesis mi tesis hace parte de digamos que un proyecto más grande que vamos a elaborar con Laura Villavizar cada una hace su tesis por parte individual pero el índice integra tres componentes ella va a realizar el componente ecosistémico en playas y yo el recreativo entonces bueno por esa parte estoy tomando el curso para para hacerlo parte de la temática muchas gracias un gusto ¿queda alguien más sin intervenir o presentarse? creo que no bueno vieron lo que en este número de estudiantes nos lleva solo una ronda de presentación casi una hora y algo un gran desafío organizacional tenemos este año miren les propongo lo siguiente puesto que son once y cuarto prácticamente el jueves vamos a comenzar con un material que nos ha resultado muy útil porque les permite ver el curso en todo su desarrollo es una vamos a estar utilizando un archivo cuyos textos están en inglés y lo hemos hecho así intencionalmente porque les permite ver algunos términos que después les resultan muy útiles en los motores de búsqueda y no tienen digamos dificultades en la traducción o cómo se estarán utilizando en inglés pero tiene una ventaja sustancial ese primer movimiento que vamos a hacer el jueves que les permite ver el desarrollo completo del curso y luego a lo largo del curso vamos a ir profundizando en cada uno de estos bloques eso tiene una gran ventaja para ustedes porque obviamente una cosa es ver el contenido del curso y otra muy distinto es bueno cuáles serán los alcances la profundidad etcétera bueno esas incógnitas las vamos a despejar ya el jueves en el primer movimiento que vamos a hacer y luego vamos a ya comenzar con el desarrollo de todo el contenido pero este jueves van a ver la película completa así que vamos a culminar por el día de hoy es importante que estén atentos a dos cosas lo primero es ingresen a la plataforma madmodo si aparecen problemas en el registro los atendemos el jueves a primera hora y segundo estén atentos a la comunicación por correo electrónico por los correos que utilizaron para inscribirse porque van a recibir un link con todos los textos con una lista muy grande de textos para bajar esos de esa lista enorme de textos algunos de ellos vamos a estar utilizando de referencia a lo largo del curso otros como van a ver muchas veces les indicamos que son lecturas para el verano es decir que son lecturas para en los momentos que tienen calma y tiempo pero no asisten directamente el desarrollo del curso preguntas o dudas y cerramos por acá Néstor yo solamente contestarlos porque veo algunas preguntas por acá voy a estar pasando via email los links y algún un tutorial o algunas indicaciones a modo de tutorial para que puedan armar el usuario del modo que es súper simple y poder vincularlo a las clases quienes tengan igual más allá de este tutorial si han teniendo problemas les pido que se contacten a través del email entonces vemos como sumarlos desde dentro de la plataforma básicamente eso creo que contesté ya las preguntas que habían por ahí muy bien una efectos de cerrar es muy importante no dejen el trabajo el ensayo para el final si ustedes repasan después con tranquilidad la estructura del ensayo van a ver que esa estructura aborda cinco seis puntos que tienen que ver con el desarrollo de todo el curso entonces aprovechen durante el desarrollo del curso y a medida que viene la secuencia de temas y por lo tanto la secuencia de puntos que les indiquen el ensayo a intervenir evacuar todas las dudas que tengan y todas las consultas la gran ventaja que tienen ustedes esta generación de 2021 es que además de ser una generación muy numerosa es una generación muy diversa desde el punto de vista de su origen disciplinar pero muy diversa desde el punto de vista de sus áreas de interés y eso va a enriquecer mucho el curso y a su vez les va a permitir con otros ejemplos tal vez incorporar otras perspectivas otras miradas a los temas que ustedes están trabajando así que no duden en intervenir en el curso vamos a tratar de llevar una dinámica de ida y vuelta de lo contrario es muy difícil y muy tedioso tanto para ustedes como para el que está dictando la clase así que de aquí el jueves hagan todo el esfuerzo para no sólo completar estos aspectos organizacionales de inscripción a la plataforma y bajada de materiales sino que después también durante el desarrollo del curso van a ver que hay una serie de tareas muchas de ellas tratando de hacerlas lo más amenas posibles como por ejemplo revisión de ciertos documentales y su conexión con los temas del curso así que vamos a tratar de hacerlo lo más interactivo posible dentro de estas posibilidades que nos genera la virtualidad dejamos por aquí entonces y nos estamos encontrando el jueves próximo a las 9.30 ¿les parece? Muy buenos días a todos recordarles sí, adelante Néstor recordarles que para la próxima clase ingresamos siempre con estas coordenadas de Zoom todas las clases van a ser con los mismos links así que guárdenselo por ahí tengan la mano para recordar pero todas las clases esta es una reunión recurrente que vamos a tener martes y jueves en este horario Perfecto y además indicarles que siempre la plataforma nosotros la vamos a abrir 10 minutos antes para que ustedes puedan también hacer los ajustes de audio y demás y no tengan problemas después durante el desarrollo Bueno una buena jornada para todos ustedes que se